¿Sabés que acá, Rodrigo? ¿Qué pasó? No pagas la música de suspenso. Es que no alcanza con el talento. Acá al menos. En la vida sí, acá no. Así que me enteré que no solamente tenés un talento para el canto, tenés un talento también para arreglar muchas cosas. Sos como el MacGyver de la casa. No te voy a hacer arreglar nada, quédate tranquilo. Te cuento por qué. Bueno, yo arranqué a trabajar con papá a los 12 años, pero de bañil, pero si bien me encantaba y amo esa profesión, yo era muy inquieto. Así como en la música, del piano al bajo, del bajo a la guitarra, en el trabajo también. Entonces yo me diría, lo que hacía el electricista, el plomero iba a preguntar. Entonces aprendí un poco de todo. Bueno, en ráfaga me decían MacGyver los chicos. No te digo, no te digo. Cualquier cosa que no funcionaba, yo iba a dos cables, un tornillo, esto al otro y lo hacía funcionar. Bueno, acá si falla algo ya sabemos a quién llamas. Pero pará, yo me refería a otro talento que quiero que sepas que lo compartimos. ¿Cuál será? No me asustes. ¿Vos imitás a Mickey? Mira, yo hago varias imitaciones. ¿Pero a Mickey imitás? Mickey. No, no, pará, pará. ¿Cuál es la cámara, Rodrigo? Partime, partime la... Pásame la carina a Fer, dice. Me estás hablando a mi José Núñez. Dice, pasale la carina a Fer, estoy muy mal. Y pásasela. Estoy muy brillante. A ver, a ver. Bueno, estoy... Brillás. Y porque brillás. Gracias, le estoy dando todo. Me emocioné con honrar la vida. Gracias, Rodri. Bueno, otro talento maquillador también. No, vamos. Esa es mi cámara. ¿Cuál es la de Rodrigo? Esta, partime la pantalla, Juanpi, querido. No, poneme a mí de un lado y a... Vamos, bárbaros. Estamos muy bien en vivo. Perdimos el ritmo. Es una competencia que vamos a hacer ahora, les cuento. Ah, vos haces Mickey Mouse. Yo también imito a Mickey, pero podemos tener unos partidos. Ahí va. Ahí va. A ver, hacelo vos primero, entonces. La frase es... Hoy, en Noche al Dente, el gran Rodrigo Tapari. Ok. Empiezo yo. No, empieza vos. Ajá. Hoy, en Noche al Dente, Rodrigo Tapari, con Fernández. Muy bien. Vuelo de los blancos. Ahí va. Un poco me cagó. Ahí voy. Vamos, Fer. Humille. Tremendo, están contratados. Uy. Perfecto, bien, bien. Hoy, en Noche al Dente, Rodrigo Tapari y Fernández. Gané, gané un poco. Ahí está. No, pero bueno. Yo soy de Disney Post, el tuyo me dio medio de 300 de la alegría, pero pasa igual. Bueno, pero pará. Tenemos otra invitación. Marcelo Tinelli. ¿Lo digo? Por favor, a tu cámara. ¿Acá? Sí. Buenas noches, América. Me mata. Me mata, Rodrigo. ¿Cómo canta este chico? Canta. Ahora, Rodrigo Tapari. Mirá, no puede ni, no puede ni, no me sale. No me sale. ¿Qué más tengo, qué más tengo? Está atrás. Sonriendo, Marcelo. Ah, uh, mirá cómo te hago. Acá, solo con tu fosfú, Kiko. Muy bien. No, que yo lo doy todo acá. Más internacional. No te voy a convidar de mi torta de jamón. Este es. 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 En octavo, tu rol, Rodrigo. Para musicarle el chavo. Por favor. ¿Qué? Igual tú, gran. ¿Qué te pasó? Tengo una anécdota muy graciosa con esto. No lo hagan nunca en Chile. Si estás mirando la gente de Chile. Porque el Kiko en Chile significa otra cosa totalmente fuera de lugar. ¿Pero quién? ¿La palabra Kiko o el personaje Kiko? No. ¿Está cancelado? No, es que es muy vulgar. Kiko es la... No, se puede... Te lo puedo decir al oído. La palabra. A ver. Vos decilo. ¿Qué será? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es muy... Viste que es muy... Es muy... Bueno, vos decís. Yo un día dije en Chile, dije, voy a hacer un Kiko para todos. Es peor que la papaya... Es peor que la papaya de Imanol en Cuba, que Imanol dijo que se iba a comer la papaya de todos. Y papaya era la pochola. Chico. Sí. Chico, aparte me lo dijo, mijo, te lo voy a decir al oído y me lo dijo con palabras es y más o menos lo que me dijo. Con mímica, decilo. Kiko es practicar el sexo oral, le pueden mutar a los papi, ¿qué significa? Sí. Con los genitales en la cara. Sí. Sí, 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 sí. No jodamos más. Mejor, mejor. Porque esto termina, esto termina raro. Aguante, Kiko. Aguante, Kiko. O sea, es algo que no tenés que decir en Chile si vas. No, menos mal, por favor, que no te conozco. Yo no lo conozco hasta Pari. Vamos a arrancar con una canción hermosa. Chicos, de verdad, les digo, la voz que tiene este hombre, ¿no? Es como una cosa... Muchas gracias. Así que siéntense, ustedes relájense, dejen que del resto nos ocupamos nosotros. Ya está, den vuelto el celular, pónganlo en modo avión, tómense algo y arranquemos, maestro. A ver, vamos. ¡Vamos! Un trozo de metal, algo que nunca puede detener, sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el agua que cerró de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabe lo que es al fin la libertad.